La Meca Urbana, el mejor contenido del género está aquí, entrevistas, análisis, comentarios, suscríbete ya, suscríbete ya, La Meca Urbana. Mira, yo hace unos meses me enviaron esta información, yo no le hice caso, le hice caso omiso porque yo entiendo que hay mucha gente a veces también dañina, buscando sonido, buscando pauta, buscando reconocimiento, buscando conversación, buscando view, buscando live, buscando tendencia. Aparece hace un tiempo unos videos de una chica en una entrevista que se decía llamar hermanastra de Karol G, hija de papayí, en su efecto, y una vez más reaparece en estos videos con la intención, yo no sé de qué, queriendo dejar mal parada a la familia de Karol G, esta chica que afirma de que su familia no la busca, de que ella ha intentado, que mira, que esto, que aquello. Yo no sé si sea J, realmente, yo tengo, tendría que tener una prueba de ADN certificada por un México colegista del INACIF aquí en República Dominicana, en su efecto en la institución científica y forense del país que corresponda al ADN. Pero bueno, esto es un contenido que si usted no se siente preparado para escuchar, conversar o interactuar con nosotros, mejor siga viendo otro video. Ahora, si a usted le interesa saber, tenemos aquí al experto en la materia de, puedo decirlo de esta manera, de hijos en la calle, mi amigo, amiga, ¿verdad? Amiga y amigo, por decirlo, ¿verdad? Y yo, amigo. Y yo, amigo. JJ Ramírez, que no tiene la conversación completa. ¿Qué es lo que está pasando, JJ? Bueno, Luis, yo no te tengo una prueba de ADN, pero puedo corroborar. ¿Tiene fotos y videos? Fotos, videos y también tengo un audio donde Katerin. Katerin. Giraldo, expresa lo siguiente. Producción, por favor, colócame las fotografías para que todo el que está viendo. ¿Qué es Katerin ahí? Porque esa es la mamá de, esa es la mamá. No, no. Katerin es la que está con papayí. Está acá, exacto. Papayí, la otra hermana y Karol G. Exacto. Hay más fotografías, por favor, pónmela. Ok, Katerin está aquí también. Y mientras van pasando las fotografías. ¿Qué dice Katerin? Yo te voy a decir lo que dice Katerin. Esta es la supuesta Katerin. Una hija por fuera del matrimonio, pues eso está súper claro. ¿Eso qué puede significar? Una hija fuera del matrimonio. Pero igualito que Karol. De hecho, parte de la realidad de todos siempre, desde el momento en que nací, digamos, y desde muy pequeñas hemos compartido, siempre se ha sabido de mi existencia. Compartimos en todas las fechas. Hasta el momento en que ya mi madre desafortunadamente fallece, intentamos seguir una relación porque pues podría ser más fácil ya que mi mamá pues ya no estaba. Pero pues yo empecé a tener un tipo de comportamientos de pronto excesivos para mi papá. De pronto rumba, la fe del día, cosas así. Sí, fue más que todo porque fue con una de otras hermanas, que no es Karol, con la que tuve estos comportamientos. ¿Por qué no es que hablaste con Karol? Dos años. La última vez que habló de esta conversación. Pues no fue muy buena. No fue muy buena porque fue como hablando del tema que había pasado de los comportamientos con una de mis hermanas. Fue una discusión, fue un pleito. Algo así. ¿Pudo haber sido tan grave para que eso haya cortado de plano una relación? Para nada. Digamos que es un arma que de pronto se usó para... ¿Y qué arma hoy? Distanciar que era lo que realmente de pronto se quería. O sea, nada de la gravedad de que no se pueda perdonar o que estemos en la posición en que estamos. Bueno, ya ustedes vieron que sí. Dile la verdad, Caterina. Ustedes lo que querían dar la gira es Karol G de escolar. ¡Eh, la baila! Dile la verdad, Caterina. Dile la verdad, Caterina. Dile la verdad que no quiere foto y video con Karol G. Claro. Está buena esa evidencia. Choque ahí. Se ganó 100 en la nota. Claro, hice mi tarea. Hice su tarea. Para los estudiantes que hacen tarea aquí, ¿verdad? A ver, sí, está bien a restregarme. Sí, viene a coger los cuadernos apretados. Oíste, mira. Yo desconocía de esta chica. Porque nunca se ha vendido en la familia. Siempre se venden las dos hermanas de Karol. Sofi, el papá, la mamá y Karol G. Total. Ahora, sí, hace tiempo ya uno conocía de esta historia. Pero hay una parte que a mí no me cuadra de la historia de Caterin. O Caterinio, como se llama. Es el por qué a ella la excluyeron de la familia de esa manera. Porque para ti sacarte de una familia de esa manera, J, usted debe hacer algo casi de muerte. Hay que ver qué hizo. ¿Por qué te lo digo? Porque muy bonito, tú apareces ahora que la tipa tiene millones de dólares, que la tipa se esforzó mientras tú estabas ratereando por ahí en la calle. ¿Cómo ella lo dijo? Ratereando, bebiendo, andando con la motora, que a ti no te importa nada. Fácilmente metiéndote sustancia que no iba. Ay, Jesús. No, señores. Oh, pero ¿y qué es lo que ella está admitiendo ahí? Por Dios. Que era terrible. Que ella era rulay, pica pollo. Que era rulay. Ahora, yo, en mi plano de análisis, voy a analizar. ¿Por qué a ti te pueden excluir de una familia? O un conflicto personal con un integrante. O usted ser desleal a la familia de usted tirar a alguien para adelante con la intención de dañarlo. Usted intentar quitarle la vida a alguien de su familia. Usted, yo creo que ni robo, Jota. Porque la gente roba y se entiende que fulano era un ladroncito de esos que robaban celulares. Un descuidito, un descuidito. Sí, un descuidito, una vaina. Pero yo siento que para el grado de confianza, sinceridad y humildad que esa gente tiene, debió pasar algo más grande ahí. O tú crees que quizás esta muchacha intentó faltarle el respeto a la mamá de Karol G. Puede ser a la mamá. Puede ser a la mamá. O tú sabes qué. O quizás intentó quizás hacerle daño a esa familia que quizás debió adoptarla y hacer. Porque yo la veía en foto y ella pertenecía. Claro. Y mira que ella dice que el conflicto fue con una de las hermanas de Karol. O sea. Para mí, para mí. Tú sabes a quién yo le veo más temperamento de así, de ser más vaina. A la manager de Karol. Esa pudo haber sido. Y yo digo que como son mujeres, pudo haber sido conflictos de hombres también. O que ella le quitó un marido a la otra. Claro, desde luego que sí. Ustedes creen. Claro. Ay, ¿por qué no? Os robó. ¿Y por qué no? Todo es posible en el universidad. Pero me da que la parte negativa la tiene la muchacha porque vemos que Karol G es una muchacha muy humilde y que siempre tiene su familia a su lado. Sí, Karol G es una persona que siempre ha demostrado que la familia es vital. Que la familia debe prevalecer. Entonces es raro ver que Karol G como que no tiene interés. Mira que dice que la última conversación que tuvo con ella fue hace dos años y medio y fue una conversación subida de tona. Más que conversación fue una discusión. Entonces, ve acá, ¿qué quiere esta teatrera ahora? Que Karol G obligatoriamente la acepte de nuevo en la familia. Porque también yo te voy a decir algo. Ella puede hacer la diligencia, escribirle a su hermana o buscar cómo conectarse con ella. Yo supongo que debe tener comunicación porque el papá debe. Exactamente, sin necesidad de tú dar una entrevista o buscar sonido porque eso yo lo veo así. Sí, no, si tú te pones a analizar esto sin duda alguna es buscando sonido, es buscando view o tratando de montarse en la ola Karol G porque es como tú dices. ¿Por qué venir a dar una entrevista a un canal cuando puedes llamar a Karol y tratar de mediar, de solucionar la situación? No, porque ella intentó mediar la situación, buscar a Karol, pero Karol no está para ella. Karol ya no quiere coger el teléfono. Se cansó. No, no, porque tú bloqueas. Claro. Tú bloqueas y tú también en ese entorno de Karol G. Y si es así, la apoya a Karol G al 100% que ni le regalen ni una flor a esa muchacha. No, 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 no. ¿Te digo por qué? Porque hay que ver qué hizo ella tan grande. Claro. Que la excluyeran de la familia, incluso llegar al punto hasta de bloquearla y hacerse de la vista huella como que ella no existe. Sí. O sea, vive tu vida, a tu diligencia. Cuídate. A lo que tú tengas que hacer, pero somos hermanas de sangre, pero nada que ver contigo. O sea, y además, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Nadie, absolutamente nadie tiene la responsabilidad de asumir a una persona que se ha comportado o ha sido desleal. Claro que no. O sea, es más, hasta el efecto de usted ser buen hermano, es significado, significa, es su base, es de que esa persona se ha ganado ese aprecio, ese afecto hasta que usted sea considerado y lo ayude. Porque nadie está obligado a ayudar a nadie. No, no. O sea, no, tu cuarto, Marlene, cuando Marlene sea millonaria. En el nombre de Jesús. Lo atraigo. Si ella llega a tener su cuarto y las hermanas ya pica pollera y esas que andan ahí en Pueblo Nuevo. No van. Le hace la vida imposible y ella no quiere darle nada, no tiene que darle nada. Ojo, vate tampoco. No, y te digo, debió haber sido algo grave. ¿Por qué? Porque como dije. ¿A cuál tú le das a la hermana tuya? ¿A cuál ha sido gente contigo? Ay, no. ¿A las mujeres que son de la familia tuya? No, de verdad. A Johanna y la Chori. ¿La de Salón? Sí. Esa es la que tiene gente contigo. Esa es la que tiene el cielo contigo. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Y que no tanto. Y que no tanto. Pero Luis, mira, debió haber sido algo fuerte porque como ella dice, no fue directamente con Caro y Caro se ofendió. O sea, que fue algo fuerte. Bueno, o intentó hacerle daño a una de esas mujeres, o le coge el marido a una de esas mujeres, o robó, o intentó meter a la familia en un lío, o al papá en un lío. Bueno, que los suscriptores de la Meca nos digan. Porque mira qué pasa. O, 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 espérate, espérate. O, quizás, en su efecto de locura en la calle, tal vez quiso extorsionar a su familia o a su papá. Tú sabes que hay gente que se inventa una desaparición y una vaina. Una vaina y que busca unos cuartos y le pone la cabeza loco al otro y una vaina rara. No, y se inventan también enfermedades. Ay, Dios. Y operaciones y cosas así para que le den los chelitos. Otra cosa que también te quería resaltar, Luis, que a veces pasa que como tú puedes ser hijo de la calle, como se dice aquí en República Dominicana, tú creces con unos traumas y unos celos y con el tiempo tú te quieres como revelar y posiblemente te querías estar jefeando y llevando chisme con el papá de Karol. Porque, ojo, vamos a hablar de esto claro. Ella está en el medio de la relación con el papá de Karol porque según tengo entendido, solo que se dice, ella fue una, ella, el papá de Karol tuvo esta, esta hija en medio de una ruptura con su mujer. Primero, ella tuviera un hijo, el papá de Karol y la mamá de Karol. Después se separaron, él tuvo esta niña por ahí, entonces volvió después con el papá con la mamá de Karol, el tuvo a Karol y la otra hermana, entonces ella quedó como en el medio. Correcto. La mamá de Karol fuerte. Una mujer enamorada. No, la cosa supera, Marleni. Claro. El amor permanece y prevalece. Ay, pero qué amor más hermoso. Ay, no. O sea, eso es para el que lo conoce. Un delito tiene cualquiera. No, pero un hijo, un hijo, JJ. ¿Perdonar un hijo? Pero yo hasta se lo crío si me gusta la persona. Es que no fue un cuerno, Marleni, fue que ellos se dejaron y él tuvo su mujer por ahí y después se dejó y después volvió. Ah, no fue un cuerno. No, eso no fue un cuerno. Fue una pausa en la relación, ya. No se dejaron, tú te dejaste, él tuvo su mujer para allá y entendieron de que ustedes se llamaban y se querían y volvían para atrás. Ay, no. Hay gente que es así, venenosas, tú lo sabes. Deja de la fingición aquí. Por eso que yo digo, usted tiene que ver con quién se mete, ¿eh? Para que no se lo metan. Bueno. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones y vender la venenosa. Meta mano, este es La Meca Urbana. La Meca Urbana. El mejor contenido del género está aquí. Entrevistas, análisis, comentarios. Suscríbete ya. Suscríbete ya. La Meca Urbana.